... ¿Cómo están? Buenas tardes, el gusto de saludarlos. Aquí estamos en la Universidad de Qatar, en lo que es el entrenamiento de la selección argentina. En estos momentos, 15 minutos abiertos para la prensa. Ustedes lo ven allí. A todos los jugadores del seleccionado, trabajando en este inicio de práctica de la última técnica de técnicos de la selección argentina para jugar mañana ante Croacia, que se pase a la final de la Copa. Se trae el calor y después ya está el ejercicio final, táctico seguramente, cuando nosotros nos vayamos para que el final de la Copa. Con un Di María, según un técnico, que es el perfil que va a ser el hombre que reemplaza el puño y después ir a la gran duda. Di María, sí o Di María, no, para el partido de mañana. Nacerlo de Di María, seguramente Pádez fue en su lugar y agrita el campo más combativo, que ponga más gente en el campo, en medio del escalón. Pero nada definido. Hoy justamente habló de la Copa de la Copa, también habló de la Copa 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 de la Copa. De la Copa de la Copa de la Copa de la Copa. En cuanto a esa movilidad de alguien que no es tierra, de alguien que también estuviese con más de borde hasta que ingresó de maría, pero es una necesidad también que evalúa y creo que es una tercera opción en cuanto a la posibilidad de que vaya desde la fin que mañana no va a ser, pero con el camino que tiene que cesar, así que todos no vuelven a todo el mundo.